En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Alrededor de 46 mil personas en Michoacán padecen alguna enfermedad mental. A nivel nacional, la cifra podría elevarse a 30% de la población. Sin embargo, entre 10 y 15% no recibe un diagnóstico oportuno o tratamiento adecuado. Así lo expuso Raimundo Macías Avilés, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre la mitad y una tercera parte sí tiene conciencia clara y acuden a ser atendidos oportunamente. La otra mitad a lo mejor no se tratan. Las deficiencias en acceso a los mecanismos de diagnosis y tratamiento ocasionan esta situación. Desafortunadamente no se cuentan con todos los recursos materiales, de equipo, de personal especializado para la atención. De acuerdo con Virgilio Sánchez, director del Hospital Psiquiátrico de Morelia, cada año alrededor de 30 mil personas son atendidas por padecimientos psiquiátricos. En la consulta externa tenemos un aproximado, una población atendida entre 28 a 30 mil al año. En la población hospitalizada, entre 700, 900 al año. Depresión y ansiedad son los padecimientos más recurrentes en consulta externa. Otros trastornos aparecen en pacientes hospitalizados. Lo más común en la hospitalización son cuadros psicóticos. ¿Cuáles? Son trastornos de la conducta y del comportamiento por afecciones cerebrales de diferente tipo, el consumo de sustancias. Tenemos también los trastornos bipolares, que ocupan también una posición segunda, por lo común en nuestras estadísticas. Y tenemos la esquizofrenia, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Aunque en Michoacán parecen aumentar los casos de padecimientos mentales, se mantiene en la media nacional, dijo Julio Noceti, director de Servicios de Salud de la Secretaría Estatal del Ramo. Nosotros andamos más o menos sobre la media, la media nacional en diagnósticos. 25.4, pero sí, pero sí estamos dentro de la media, media arribita. La explicación médica de que se observe un crecimiento de padecimientos mentales es porque hoy existe mayor conocimiento sobre trastornos de esta naturaleza. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV.